saludos mi gente darwin rodríguez diálogo el combate de llano en esta ocasión le voy a hablar de la subaru o pack que me han preguntado mucho sobre la subaru o pack así que decidí hacer este vídeo sobre ellas voy a decir cuánto dura que tiene que es recomendable que haga que tanto que tan buenas son que año ha dado más problemas y así sucesivamente así que nada vamos a meter mano bueno sabemos que la subaru se caracteriza por ser por ser un carro básicamente fuerte prácticamente como si fuera un suv que es un carro bien fuerte un carro bien robusto un carro estable a mí me encanta la subaru o pack al contrario de la forester que la suv pero yo personalmente siento que la opa que es un poco más fuerte más robusta que la forester es un carro familiar un carro todoterreno es muy importante un carro que le sirve para para todo el sacar un carro que sirve para salir los fines de semana un carro que le sirve para ir al monte un carro que le sirve para la nieve un carro que le sirve para todo básicamente y un carro amplio y muy cómodo ok entonces tú como dueño de un bate de una opa que una suelta que preguntará qué tanto dura una otra que tanto puede durarte hasta que hay tanta milla me corre me puede correr mi auto aquí y yo yo por lo menos tuve una que tuve la tuve por más de 300 mil millas y nunca le hice un trabajo este mayor nunca le hice un trabajo mayor y era viejita era del año era con lo que era 98 creo que era y nunca le hice un trabajo mayor nunca tuve que hacerle ningún trabajo costoso siempre lo regular tuve cambiar el alternador me recuerdo se me dañó el alternador las correas luces este su cambio de aceite siempre son normal pero lo más que le cambió fue recambiar el alternador le cambie en todo el tiempo que la tuve le cambió el motor de arranque le cambié gomas y cosas así pero eso eso va a depender mucho siempre como siempre digo mis vídeos va a depender mucho del dueño la depende mucho de qué tipo de mantenimiento que le da su carro si usted no le da buen mantenimiento a su carro pues no le va a durar toda esa milla ahora usted se mantiene dándole su mantenimiento con como debe ser como mandar el fabricante posiblemente le va a durar muchos años entonces yo creo que los 250 a 300 mil millas fácil le puede durar esa subaru al pack sin usted tener que hacer un gasto grande dándole dándole su mantenimiento siempre pero creo que le puede durar 250 a 300 mil millas sin tener que que hacer un gasto grande como un motor transmisión y nada de eso siempre y cuando usted se mantenga enfatizó mucho eso dándole su servicio a tiempo y como debe ser el subaru back nació en el 1994 y siempre ha dado una buena un buen servicio de calidad siempre ha sido un carro muy bueno un carro que esté de abajo costo yo creo que tiene un costo muy muy asequible ese carro y este para mí siempre ha sido un buen carro la opa una buena opción para la familia y como le explico después de las 250 300 300 mil millas 350 mil millas ya hay posibilidad de que va a tener que cambiar motor o transmisión y más si no le ha dado un buen servicio al carro pero creo que hasta 250 300 mil millas le puede durar si usted le da su servicio que debe darle la esperanza de vida de este subaru al pack le puede ser truncada si usted no hace lo siguiente si usted no le da servicio rutinario como tiene que ser si usted no le cambia su aceite a tiempo si usted no le cambia su antifreeze cuando tiene una vez al año por lo menos si usted no le rota las gomas que si usted no lo lava el carro para que no se le oxide para que no se le acumule lodo todas estas cosas le va a cortar la vida a su subaru al pack entonces esto es muy importante que siempre lo tenga pendiente darle servicio otra cosa usarlo moderadamente no querer todo el tiempo hay conductores que todo el tiempo andan a la milla todo el tiempo viven acelerando frenando y como locos entonces eso también le hace mucho daño al carro entonces si te lo gusta moderadamente le da su servicio tiempo no va a tener problemas este carro tiene una por lo menos acá donde yo vivo en el lado sur en el lado norte de eeuu que nieva nieva mucho y hace mucho frío y tiran sal en la calle estos carros sufren de oxidarse pero eso va a como le mencioné es importante que mantenerse lavando y limpiando el carro por debajo muy importante si puede pues darle un corin darle una pintura de óxido por debajo del carro para que no se le oxide pero mantenerse limpiando su auto estado back cada vez que pueda para que no se le oxide especialmente en el invierno cuando la sal se le mete a los carros por debajo muy importante que le quite esa sal para que el carro no se le oxide porque acá en el lado norte de eeuu como le digo donde yo vivo si tienden a oxidarse un poco que yo considero un con un kilometraje alto para comprar una una opac bueno yo diría que después de una sienta a 30 mil millas ya es un kilometraje alto para usted comprar una opac sé que no todo el mundo puede comprar un carro de baja bajo millas porque pues mientras menos millas es más caro es pero si te va a comprar una opa que tiene más de 130 mil millas yo le recomiendo que haga bien su investigación antes de comprarlo porque si si el dueño no lo ha tratado bien puede ser que le casi la ocasión el problema que entonces es muy importante que si puede el dueño comprobar que le ha dado servicio a este carro a tiempo que siempre le ha dado servicio a su carro si puede darle si puede chequear un carfax con el chequearlo en el internet a ver que ahí le va a decir paga un par de pesos y le puede decir que que toda la editorial del carro básicamente si no va a tener pues que solamente creer en la palabra de del vendedor y hoy día como está el mundo está un poco difícil ya éste ya los tiempos han cambiado mucho entonces es poquito difícil pues solamente creer en lo que te dice el vendedor y más y un vendedor en la calle que no tiene ningún tipo de prueba de que le ha hecho servicio ese carro entonces yo creo que un carro de 130 mil millas una opa que 130 mil millas en adelante ya es considerable tratar de conseguir uno que tenga este puesto historial de servicio para que no le dé problema y para que no vaya a comprar un limón cuáles son las mejores o las peores al back bueno me parece que todas han sido buenas se reportó mucho la del 2013 se reportó que tenía un consumo excesivo de aceite pero esa fue la 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 outback 2013 subaru reportó que tuvo muchas quejas de ese carro es mucho mucho este consumo de aceite todo el mundo está con ese motor de ese año 2013 parece que subaru cometió algún error y afectó muchísimo carros incluso lo llamaron varios carros de su revisión pero éste esa fue la la que más te e historial ha tenido de falla de consumo de aceite que después las otras hombre digo la de 2001 2000 del 98 2001 2002 si sufren un poco de la 2003 2004 2005 sufre un poco de la junta de la culata pueden sufrir si usted no le da el mantenimiento requerido que hay si te lo da mantenimiento requerido también se reportaron muchos carros de eso que el que principalmente la que tiene el motor 2.5 el ej 2.5 que es el que sufre de la junta de la culata que es un problema que tiene de la junta pero si usted se mantiene dándole servicio su cambio de aceite a tiempo su antifreeze a tiempo posiblemente le dure muchísimos años y no tenga problema así que nada este pero que le ha gustado el vídeo vídeo corto realmente quería hablar un poquito de eso porque me ha preguntado bastante de la outback espero que le ha gustado el vídeo si le gustó no olvide darle like no olvide suscribirse al canal y compartir el vídeo mi nombre es darwin rodríguez día labros